Una luz pegadora en el ocaso me ilumina Con la rabia acumulada, abrazando mis entrañas De pie frente al abismo, enfrentándome a mí mismo Aferrándome a la vida, nada está escrito todavía Me gustan los desafíos que estimulan mis sentidos Despierto y siempre alerta, he cruzado muchas puertas Demorando noche y día, primero abajo y luego arriba Desarrándome la piel, siempre con ansias me rompé Cuántas veces escuché, en el pueblo vas a ver Pero este es mi camino y todavía sigo vivo La dama de los cascabeles me sonríe a lo lejos El peligro de su mirada me recuerda de que estoy hecho Saboreo el momento, es un instante de felicidad Mañana ya será otro día, otra pelea que librar Cuántas veces escuché, en el pueblo vas a ver Pero este es mi camino y todavía sigo vivo 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 Sigo vivo